Allá te espero, cariño, donde descansa el sombrero y el sarape del rey. Allá en dolores, querido, donde nos lleva el sendero, despiertan las ilusiones. Yo no te ofrezco mi vida, que ante la ley ya no es mía, pero mi alma que siente quiere vivir todavía. Ahoguemos los sentimientos, llenemos los momentos de copas y de canciones. La luna será testigo de los besos que nos dimos. Dos corazones y un suspiro en el silencio de la noche. El mundo ya no es tan raro desde que llegaste a mí. Ay, el mundo ya no es tan raro desde que llegaste a mí. Ay, el mundo ya no es tan raro desde que llegaste a mí. Ay, el mundo ya no es tan raro desde que llegaste a mí. Gracias.